Himno número 204, que mi vida entera esté Himno número 204, tono re mayor 1, 2, 3, 4 que mi vida entera esté Oh, ayada a ti, Señor que mis pasos siempre guíen El impulso de tu amor Clávame en tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya bendita Tuya bendita Santo, suena a ti Y que a ti, Señor, vivo Que mi vida entera Que mi vida entera Para ser Señor Tuya bendita Que mi vida entera Que mi vida entera Que mi vida entera Y que mi vida entera 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 Toma así mi coraje, no puedo, no lo tendrás, dámame tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma así mi coraje, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Toma así mi coraje, no puedo, 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 Vengo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Gracias por ver el video.